Música Explorando el mundo entero Viviendo aventuras sin dinero Cocinando Los ingredientes que se están lavando nada más Y no estás aportando nada Música Hermosos paisajes por descubrir En cada viento te hago sentir Viajando conmigo sin parar En cada experiencia juntos vamos a volar Viajando conmigo sin parar En cada experiencia juntos vamos a volar Sin final llevando cada década En cada lugar Explorando el mundo con amor y pasión Encontrando la belleza en cada viento Música Hola familia, hola mi gente linda Como se encuentran, como se amanece hoy acá por Uruguay Hoy amanecimos acá en Maldonado Con una temperatura bastante fresca Fresca, está haciendo bastante frío La sensación térmica está a 7 grados Pero es un frío seco Acá en Uruguay El frío que hace es bien seco También hace un frío húmedo Pero en este caso hoy amanecimos con un frío bien seco Que se siente bastante el frío Aunque cuando hay frío húmedo Se siente un poquito más el frío Pero bueno, hoy está haciendo bastante frío En el día de hoy familia les traigo un video Donde vamos a estar haciendo un pollo Un pollo entero que compré en una oferta en el Tata Que costó 224 pesos Tiene aproximadamente un kilo y 742 gramos Estaré haciendo un pollo relleno de jamón, queso y morrón En Cuba se conoce al morrón como el pimiento Lo estaremos haciendo familia acá en la freidora a aire Nunca lo he hecho Es primera vez que voy a hacer un pollo en una freidora Siempre lo he hecho en hornos o si no asado Pero bueno, va a ser mi primera experiencia Haciendo un pollo en la freidora Así que no se muevan de ahí familia Para que puedan ver cómo hacemos este pollo relleno Acá en el día de hoy Así que no se muevan mi gente Familia, ya el pollo se descongeló Ahora voy a limpiarlo, voy a abrirlo Estos son los ingredientes que yo voy a utilizar Para hacer el relleno adentro del pollo Bueno, lo que me gusta a mí Pero bueno, cada cual lo rellena Depende del gusto de cada persona Yo voy a utilizar pimiento o morrón Como se le dice acá Voy a utilizar jamón Voy a utilizar queso Voy a utilizar cebolla y orégano Para el relleno adentro Y el punto de sal Así que no se muevan de ahí Para mostrarles cómo yo relleno este pollo Que debe quedar delicioso Nunca lo he hecho Esa es la primera vez que lo voy a hacer en la freidora de aire Así que ahora les sigo contando Miren el pollito Es un pollito lindo para hacerlo relleno y asarlo Por supuesto, ahora voy a empezar a picar Lo que voy a utilizar Voy a picar la cebolla al gusto Tengo la cebollita bien picadita Vamos a agarrar otro plato Para echar Voy a ir echando La cebolla De una cebolla bien picadita Ahora vamos a picar el pimiento Eso es al gusto Le van echando Las especias Al gusto depende del consumidor Hay gente que no le echan especias Porque no consume muchas especias A mi me gusta La cebolla El morrón El ajo Todo Le voy a echar zanahoria también Muy importante También zanahoria La voy a echar No se fijen en mi cuchillito familia Si voy a ir a comprarte un cuchillo No se fijen en el cuchillo Lo importante es que pique las especias Vamos a agarrar Fue claro Digamos esto Cero del medio Y luego recuérdense que esto de familia al gusto del consumidor, le echa la cantidad de especias que quiera, depende si comen más, si comen menos, porque hay personas que no les gusta es decir que cocina con las especias pero una vez que se va a servir la comida no les gusta comerla, no les gusta masticarla, solamente es quizás le gusta el sabor a mí sí me gusta, yo todas las especias a mí me gusta todo en común acá tenemos picado familia, le voy a utilizar le voy a utilizar también una zanahoria pero vamos a lavar bien la zanahoria y el jamón familia, el jamón es al gusto también de si le quieres echar bastante jamón, poco eso es al gusto ya que cada persona le quiera dar a este pollo relleno que estaremos haciendo hoy acá así también con el queso, depende de todo independencia del consumidor si le quiere echar la porción de queso, de la especia este queso es rico, no sé cómo se llama, si le digo ahora el miento porque lo compro mi señora, no lo compré yo y estoy de cocinero, estoy haciendo, voy a hacer un pollito el frayero, como le estaba contando en la freidora bueno familia ya el pollo está limpiecito, ahora vamos a el frayero recuerden que yo voy a utilizar zanahoria, cebolla y morrón o pimiento como se le dice en cubo por supuesto, el punto de sal y también le voy a agregar queso y jamón cualquier tipo de jamón, cualquier tipo de queso le puedes agregar y oreja lo vas combinando vamos a poner el queso las especies ya el pollo familia lo rellena yo ropozo para que no se salga hoy y ahora vamos a introducirlos vamos a introducirlos a la freidora a la freidora exacto 120 grados los primeros 40 minutos para que cocine bien y mientras me voy a lavar la mano a recoger y limpiar esto acá para poner un poquito de café porque está haciendo frío hay gente familia que mientras le echan el azúcar acá adentro y cuando cuela nada más es servirlo lo que a mí me gusta es darle el azúcar después, luego que esté en café pero bueno, eso es como por el gusto de cada persona vamos a prepararme un cafecito y 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 Gracias por ver el video Bueno mi gente, espero que les haya podido gustar este pequeño video Donde le hicimos un pollo en la freidora Relleno de jamón, queso, morrón En Cuba el morrón le decimos pimiento Le agregué también zanahoria Una sugerencia, las zanahorias se la pueden echar rayada Porque yo la piqué en cuadrito Y quedó como analdente Es decir, quedó entre blandita y dura A mí me gusta Pero para otras personas que quizás la quieran comer un poquito más cocinada Les recomiendo que la puedan rayar o picarla en trocitos más chiquitos Pero miren, muy sabroso el pollo Cené ayer acá en la casa con la familia En lo que estaba haciendo En el video también llegaron invitados, una amistad de mía Bueno, y probaron y le gustó Así que nada familia, gracias por todo, gracias por el apoyo Gracias también por estar ahí, gracias por compartir Y nada Esperen un próximo video Compartan, regálame un like Si les gusta el contenido que estoy haciendo Para poco a poco seguir creciendo Así que familia Nada, los quiero Se me cuidan Y nos vemos pronto en otro videito por acá Viajando 360 grados Con Eddy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!